Dos mujeres que se desplazaban en una motocicleta por la avenida Simón Bolívar de Valledupar sufrieron un aparatoso accidente de tránsito. Una de ellas falleció y la otra quedó gravemente herida. La víctima fatal fue identificada como María Fernanda Julio Rodríguez, de 23 años. De acuerdo a la información de las autoridades, la joven se movilizaba en una motocicleta de placas GFB43G y chocó de frente con un taxi, cuyo conductor se fue del lugar. Junto a ella se movilizaba en Elvis Jaraba Mendoza, de 38 años, quien resultó herida con politraumatismo en distintas partes del cuerpo y un trauma cranoencefálico, siendo trasladada a la clínica Alta Complejidad. Las mujeres, al parecer minutos antes, habían estado departiendo en un establecimiento abierto al público la madrugada del lunes.